Bueno, en realidad estoy haciendo, serían como los trofeos del argentinito. El diseño es mío, sería un portalápice. Es el escudo calado, la formita esta, y bueno, el logo es de los chicos de Fabre y... Y no me acuerdo el apellido del otro muchacho, pero... Así que bueno, trabajamos juntos un poco en el diseño, en la forma. Y también tiene una utilidad. Claro, o sea, lo puedo usar como portalápices en el chico o hasta en un escritorio puede funcionar. Esto fue una propuesta de la gente del club, sabemos que es un evento, un mega evento para lo que es nuestra localidad, ¿no? Sí, en realidad Kiki Fabre me comenta, no sé, como tirar una idea de qué podría ser un diseño. Y bueno, ya hago el diseño y les gusta, y bueno, la gente del argentinito confió en mí. Y bueno, estoy trabajando en 3.000, me queda, voy a llegar bien. Sí, no podés parar en el tema de que es tanta la cantidad que es casi imposible tomarte el tiempo a decir, bueno, puedo hacer otra cosa. Pero bueno, estoy abocado a esto, que es lo que corresponde, y bueno, para mí es una nueva experiencia. O sea, en realidad no es lo que hago habitualmente, pero como diseño sí sirve porque es parte de la creatividad. Bueno, qué importante también que la gente de San Carlos, en este caso que tiene que ver con el deporte, bueno, lo tenga en cuenta un artesano de nuestra localidad, que sea en madera, el trofeo, que es algo también que sale de lo común, ¿no? Sí, o sea, la idea era, que me interesó más por ese lado, que la subcomisión de fútbol infantil decide trabajar con gente local. Eso está bueno porque no solo yo, le puede tocar a cualquier otro, simplemente que buscaron el negro más lindo para empezar. Y bueno, yo estoy muy metido y muy dedicado a que las cosas salgan bien, me interesa, más allá de que sea como una especie de escultura en pequeño formato, pero sí quiero dejar, como siempre, lo mejor que puedo dar para que quede bien. Hay que hacer unas 3.000, ¿cómo se trabaja en serie? ¿Cuántas horas al día? Bueno, horas son bastantes, porque estoy de las 5 de la mañana, recibo las excursiones también, así que estoy bastante y hasta la noche. El proceso es el marcado del escudo, yo marco el escudo en una tabla de Saligna, después paso al calado, que sería el calado, el interior del escudo, y después, si me permitís, yo ya tengo recortado esto, paso a recortarlo al escudo, o sea, del calado, después paso a recortar. Y lo que estoy haciendo ahora, de estos taquitos, saco la base que ven acá, toda esta, que es una cantidad enorme, son las bases. Y yo les muestro, o sea, el logo lo agrandé un poco, porque me parecía, y yo ahora les traigo uno, que lo hice para probar. O sea, ahí es el logo, ya con el espesor que tiene que tener. Terminado. En realidad, es un trabajo en donde el calado, por ahí, ahora estamos trabajando con Susana, mi mujer y yo, en el calado, y después, bueno, trabajo en el corte, con la sinfín, para recortar estas basecitas que les contaba. Y bueno, ya ahora, terminando, que queda esta pilita, por suerte, que esta pilita debe tener 500, 600, que quedan por recortar, que esta noche ya los termino, los agujereo, que sería donde va el lápiz y el tornillo que va debajo. Y bueno, ya va la lijadora y después al lustre. Y yo calculo que en dos semanas más estoy entregando.